Hola hermanos, yo soy Amanda Ruzza y hoy les quiero demostrar un groove de slap de funk en 5x4. Hola amigos, entonces aquí les explico... cómo tocar este groove de funk en 5x4. Entonces básicamente yo estoy pensando que es 2 más 1 más 2. Entonces básicamente es un compaso de 4x4. Pero imagínense que alguien entró en el medio del compaso y puso un tiempo en el medio. Entonces yo uso un tiempo entre 2 más 2 para hacer unas cosas percusivas. Entonces parece más complicado que es, pero en realidad es simple. Entonces les hago ver bien lentamente como lo estoy haciendo. Estoy pensando en la idea de su menor. Entonces empiezo con un hammer on de fa para sol. Y aquí hago un rasqueado. Pero lo que importa no es tanto las notas muertas. Las notas muertas uno puede hacer lo que quiero. Lo que te guste a ti. Lo que importa es que en este groove es que uno puede enfatizar el... Y eso le va a traer un sabor diferente para tu banda. Muchas gracias por ver este video. Y continúen volviendo a mi canal de YouTube. Porque yo voy a estar siempre poniendo unos videos nuevos. De líneas de bajo. De cosas de groove. De cosas de bajistas. Y también miren a mi página de internet. www.amandaruzza.com Porque ahí pueden bajar las transcripciones de PDF. De estas líneas de bajo. Los grooves de batería. Y muchas otras informaciones. Un grande beso para ustedes. Chao.